Mientras miren lo que tenemos aquí, espero que se encuentren bien, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de esta placa Este reconocimiento que nos hizo YouTube, oh señores no lo puedo creer, no lo puedo creer, estoy un poco nervioso Pero en lo que vamos abriendo esto, muy despacio, vayan tomando asiento por ahí, donde sea que no estén viendo en la tarde, en la mañana Este video va a ser breve, pero mientras les voy abriendo esto, la tengo señalada, no, no, ay, 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 ay Mientras lo voy diciendo, les voy a contar mi story time de como inició todo Y nada, mi gente, ustedes saben que yo soy un soñador Recuerdo que pasé un momento muy difícil Cuando salí de la escuela, que estaba en la universidad, mi mamá también tenía una preocupación Porque este muchacho, de la nada, dejó la universidad Y dejó el trabajo Señores, yo era loco realmente En aquel tiempo yo era muy maduro, no lo hagan Pero realmente, la pasión era tanta, tanta, que yo quería hacer música, señores Y el trabajo en la empresa, estaba pidiendo demasiado permiso para poder salir Ya se me estaban dando alguna cosita en la música Entonces como que, está complicado de abrir Entonces mi gente, como que cada vez se me complicaba más Seguí mi sueño de la música Yo quería hacer algo en la universidad también Pero estaba estudiando contabilidad Imaginen eso, señores, imagínense eso Estudiando contabilidad Entonces, lo único que me gustaba de la universidad Era el cine Pero en aquel tiempo, venían muchas dudas a mi cabeza Acerca del cine Porque me gusta el cine Pero realmente vivir del cine, no todo el mundo vive del cine O sea, no es tan fácil Es igual que la música Tú no sabes cuándo se va a dar tu momento Pero realmente la música siempre me atrajo Entonces, señores, yo tuve Espérate, déjame terminar el cine El gato de señores Yo tuve que tomar una decisión muy, muy, muy difícil Porque yo fui a la empresa Y yo le dije, mira, quiero renuncio Y la chica me pregunta ¿Pero qué pasó? Tuviste algún problema con el jefe Con tu superior ¿Qué pasó? No, que me quiero ir Señores, imagínense eso Y la chica me decía ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú te vas? Pero explica No, no, me voy, me voy Ponme la renuncia ahí No quiero estar aquí ya Entonces El caso de que Todo, todo comenzó a fluir Dios fue poniendo gente En el camino Fue abriendo puertas Y realmente Llegar hasta aquí Hasta aquí Hasta este momento, señores Es un sueño Que todo el que dice YouTube Quiere Quiere tener una cosita de esta En su casa Y la tenemos, señores Aquí Logramos algo, señores Que yo Yo quería Yo quería esto, señores Ustedes saben cuánto Ustedes saben cuánto Lo único que esto Está en inglés Yo no sé inglés Pero para el que sepa inglés Ahí, pues Yo creo que Que felicitándome Que está Tú sabes Todavía no hablamos inglés I don't speak English No sé eso todavía Pero miren, miren, señores El papel, señores La calidad del papel Hey, YouTube, YouTube YouTube está haciendo Un trabajo increíble Huele bien Señores Oficialmente Dice todo Oh, oh Señores, miren esto Miren eso, señores Dios Dios mío Dios mío Wow Miren, miren, miren Miren cómo brilla Miren cómo brilla Cien mil, señores Somos una familia De cien mil Wow Wow, señores ¿Qué les digo? No sé No sé qué Se siente como Wow Como que Se logró Tú sabes Se logró En primer lugar, señores A mi socio A mis socios Papá Dios Papá Dios Gracias Estoy agradecido con Dios Señores Por este Reconocimiento Que nos ha hecho YouTube En segundo lugar, señores Quiero agradecerle a ustedes Por darme la oportunidad De hacerle bendición En su vida A través de mi música Gracias a todo el que la comparte A todo el que me dejó Un comentario Para nosotros Es muy valioso Todo eso Suscríbanse Gracias, gracias, gracias Le tengo un regalito pronto Por este regalo Que ustedes me han hecho No crean que eso se va a quedar así Les tengo un regalito Mi hermano Haniel Yo sé que él está mirando A Tommy, bro Mira Esto sin ti No sería posible Gracias por el apoyo Entonces ahí Te quiero mucho Man, se logró Jordani Ciprián Ezequiel Ponciano Mucha gente, señores Que en mi comienzo Me dio ese empujón Me dio la mano Creyeron en mí Mi familia, señores Wow, miren De verdad Agradecido, agradecido, agradecido La tenemos aquí, señores Y los nuevos Que están empezando Luchen por sus sueños Que si se puede Si se puede Crean en sus ideas Acepten críticas constructivas Pero las críticas Que sean destructivas No le hagan caso Continúen con su plan Y sigan adelante Nada mi gente Nos despedimos de esto La tenemos Muchas gracias Al equipo de YouTube También Que nos mandó esto Muchas gracias A mi equipo de trabajo A la gente de WaterPN A todos A todos A todo A todo el que fue Parte de esto Señores Muchísimas gracias Moreta Gracias a todos